Volvemos, tercer bloque y ya estamos con nuestras próximas invitadas a quien también vamos a recibir con un cálido aplauso. Nos acompaña Chani de Gaetano, ella es pediatra, neonatóloga y presidenta de la asociación Red de Manos Unidas y también Norma Pérez que es integrante de esta asociación que trabajan a full ayudando. Es importante. Semana del Parto Respetado, es por eso que estamos con las chicas que hoy nos visitan. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y por permitirnos difundir en esta semana la importancia de las redes informales como les estaba comentando para sostener esta propuesta del parto humanizado respetado en donde nuestra ley provincial que es la 8.130 incluye muchos avances sobre la ley nacional y fundamentalmente el apoyo prenatal, el control a la salud sexual, la información necesaria para las madres, la obligatoriedad de hacer cursos prepartos. O sea, yo creo que esto es algo que la comunidad no conoce y realmente a veces asisten a los controles prenatales simplemente para que les llenen la libreta de salud y no saben de la importancia y la obligatoriedad que el Estado tiene para darle información y educación. Por supuesto. Y un poco yo quiero resaltar por qué te comenté que era importante destacar en esta semana del parto respetado las redes. Porque el año pasado la Fundación Provida y el municipio de Luján estableció con nosotros, la Fundación Provida nos hizo una donación importante de estufas para los bebés, estufas halógenas, porque hablando del ambiente y el reciclaje para evitar la contaminación, nosotros sabemos que en el invierno las estufas consumen oxígeno, si usas alamandra consumía oxígeno, si usas gas consumía oxígeno, en cambio las estufas halógenas no consumen oxígeno y el lecho de la cuna es el espacio esperable para que un bebé tenga identidad desde el momento de nacimiento. En esta red que hicimos con la Asociación de Hermanos Unidas y el municipio de Luján y Provida, tu mamá, lo quiero nombrar porque ella dice que no es activa y es sumamente activa, de Merendero Renacer, se acercó a nosotros solicitando la cuna y nosotros dijimos que la cuna era nuestra obligación porque era un convenio con el municipio y las estufas era una donación que nos había hecho Provida realmente para la gente en situación de riesgo. Claro, ustedes se encargan de contactarse con los municipios, organizaciones más grandes y destinar todas esas donaciones. Y también aprovechamos esta oportunidad porque no estamos con todos los municipios, hemos ido y golpeado las puertas en muchos municipios. Es estufa, en vagas. Claro, y la estufa, por favor. Teníamos una reunión el otro día con 15 madres, ninguna tenía estufa para su bebé prematuro que se va a ir después de tres meses de... Claro, en este contexto ya de invierno prácticamente. O sea, es como una necesidad de que la sociedad se comprometa con la población, que la ley del parto respetado provincial tiene muchas ventajas sobre la ley nacional porque incluye también cuando un bebito está en situación de riesgo, la información a los padres, el ambiente, la privacidad. Los padres a veces están acostumbrados, dicen, nos atendieron en el pasillo, nos dijeron que nuestro hijo tenía en un pasillo, no es el lugar para dar una información que tiene que ver con la vida y el futuro de ese bebé. O sea, bueno, el sentido de comunicar las redes tenía que ver con esto y agradecerles a ustedes que nos permitan difundir esta tarea. Por supuesto, pero nosotros más que encantados de poder compartir esta información. Pero yendo puntualmente al término parto respetado, cuando un parto no es respetado, ¿cuáles son los derechos que se ven vulnerados? Bueno, tenemos que... Desde tu experiencia, sobre todo. El parto respetado quiere decir la dignidad de la mujer y la familia que la acompaña, quien ella elija que la acompañe porque se acepta la diversidad. Nuestra ley también contempla la diversidad. Entonces, sea tratada dignamente, sea protagonista de su situación de vida, no solamente en el parto, en el embarazo. También, no incluimos en la ley, pero yo lo agrego ahora con mi experiencia, en el proceso preconcepcional, el derecho a sentirse que la elección es propia, a empoderarse con esta elección que le hace sentir un proceso en la vida que es irrepetible. Tenga un hijo, tenga dos o tenga varios hijos. Cada situación de embarazo es un proceso que a la mujer le enaltece desde el humano, nos enaltece a la sociedad porque una vida nos hace crecer en cuidados, en armonía y en solidaridad con el otro. Y es un bien de la sociedad en pleno en la medida que aporta descendencia. Por supuesto. Y no es nada sencillo porque uno dice, bueno, traer un niño al mundo, sí, suena fácil, pero no, una mujer sola no puede, necesita de esa red de contención, ¿no? Cuando yo te escuché hablar con respecto al banco de leche y dijiste muy bien que algunas mujeres no pueden dar de mamar, y hay que comprender que hay mujeres que no pueden, que no pueden desde lo emocional o porque han tenido alguna cirugía, no haya galáctea completa, pero cuando no pueden desde lo emocional, la sociedad debe reforzar un apoyo. Y si no lo pueden acompañar, claro, sostener a esa madre que no puede, sería ideal el banco de leche humana para toda la población, que no hubiera 400 donantes, como dijiste, sino que hubiera de 25 mil partos al año por lo menos 20 mil donantes al año. Bueno, fíjate. Porque eso podría darse. Qué disparejo que está este número, ¿no? 100%. Hay situaciones de maltrato también, se me ocurre, de mucha intolerancia con la mujer que está yendo a hacer una consulta pre-parto o la mujer que está en trabajo de parto, una situación tan vulnerable. Bueno, nosotros hemos trabajado desde el Hospital Aguamagio de toda la vida para el concepto de maternidad centrada en la familia. O sea, el permitir el acceso a la familia, el parto respetado, es un proceso. Hay distintos niveles, como es la diversidad también. Hay servicios en donde está el compromiso, en donde el lugar de la madre está, en donde el protagonismo de la madre está, y depende de las actitudes personales. O sea, hoy la violencia obstétrica, lo que la mujer sabe es que la puede denunciar. O sea, no podemos decir que no la haya, pero no podemos culpar si no tenemos denuncia. Y la única forma de crecer en esta información y también que el que está dentro de un servicio de salud no se sienta protegido por el Estado o por el servicio al que representa, sino que sepa que la mujer tiene derecho. Si no bajamos esta información, estas situaciones no van a cambiar. Perfecto. ¿Qué otro tipo de situaciones se consideran violencia en la obstetricia? Bueno, violencia obstétrica, yo te voy a, para no jugar con el presente, te voy a referir a lo que yo recogí de las madres cuando trabajaba en el hospital o cuando iba a los centros de salud porque yo... Trabajabas en el Lago Mayor. Sí, pero yo fui evaluadora, me formé en evaluación de servicios, o sea, que no solo es evaluado servicios en Mendoza, sino que también es evaluado en San Juan, en La Rioja y en San Luis. Y te puedo decir que en todos los lugares la violencia obstétrica es por... En no mirarla es la primera situación de violencia, en no hablarla por su nombre, en no darle una silla a ella, en decirle cuando va con el acompañante, cerrarle la puerta del acompañante o te voy a describir una situación dolorosa. Pero la he escuchado tantas veces en donde le decían a la... Subite a la camilla, no puedo, subite a la camilla, siento que mi bebé va a nacer, subite a la camilla y más de una vez el bebé nació en el paso de que la madre tenía que subirse a la camilla en el trabajo de parto. O sea, esto no te estoy diciendo ni de lugar y tiempo, te estoy diciendo que uno no se tiene que someter a un mandato, lo que la mujer tiene que saber es que se es protagonista de su identidad y su derecho, que su cuerpo tiene que ser respetado, nunca violentado. Importante. Bueno, Norma le ha venido a acompañar a Chani, que es la presidenta, pero no la queremos dejar afuera. Ella dijo, vengo bastante tímida, dice, pero yo vengo a acompañarla, así que nosotros la vamos a hacer hablar. La verdad que escucho a la doctora y es un gusto escucharla a ella. Por supuesto. Por su conocimiento, más que todo. Pero es necesario que sean cada vez más personas como ustedes, las que se suman de manera voluntaria y desinteresada a colaborar ustedes. Todo, todo hacemos. Y lo que hiciste en la pandemia, cuando nadie venía con las mochilas, con las mochilas, hacíamos la gente adonada ropa para bebé, la gente que ha tenido las mamás su ropita de bebé prematuro, que ya no la ocupan, y la adoran, por supuesto, limpiecita, y armamos mochilas y se las llevamos a las mamás que están en neum. La mochilita para que cuando ya vayan a irse a la casa tengan todo eso. Y todas las mamás muy contentas, porque la verdad que van bien completitas, con sus pañales, ropita impecable. Me imagino que siempre se necesitan donaciones y que la gente, como decía Clarita, se sumen con labores y quizás no pueden con tiempo, pero sí con elementos, materiales, tangibles, como es la ropa en este caso. Los pañales. Los pañales. Están carísimos. Están carísimos. Un cochecito, un colchoncito, un manta, todo para lo que sea. Está buenísimo. Para el bebé viene bien. Y qué lindo que ustedes encuentren como esa satisfacción, eso que las llene en la solidaridad, y que puedan contagiar a que cada vez más personas se puedan sumar. ¿Cómo es en tu caso, por ejemplo? Bueno, la verdad que queremos tener... ¿Qué te motiva, digo a...? Claro, queremos también sumar más socias para que colaboren, mientras más manos habemos mejores, colaboren, que nos den cositas para los bebés. Perfecto. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes, se me ocurre, si tienen capaz que una cuenta de Facebook, de Instagram? Tenemos ambas cosas. Bien. Facebook, asociación, Red de Manos Unidas. Bien. Todos juntos, Red de Manos Unidas. Ajá. Y ahí tenemos teléfonos de contacto. Perfecto. Y realmente, por supuesto, esto es un continuo, porque nosotros empezamos en el 2017 y estamos al 2022 llegando con las tufitas del año pasado pidiendo estufa hoy. Claro, cuesta, cuesta. Todos los días. Por supuesto. ¿Quiénes se pueden comunicar? Digo, personas que tengan necesidad, pero también alguien que tiene algo para donar. También pienso que empresas de responsabilidad social que tengan estufa y que puedan... Las casas de electrónica. Claro. Estufas que puedan desgrabar los réditos porque la carencia y las enfermedades, para detallar y terminar, es muy importante lo que la norma dice y siente, porque cuando hacemos las mochilas que nos juntamos en una casa o en la otra, terminamos muertos de risa y contentos porque es vida lo que se hace. Pero con respecto a la necesidad de las estufas, me parece que si las empresas pudieran desgrabar réditos y comprar 10 estufas en una, 10 estufas en la otra, cubriríamos la necesidad de los niños de alto riesgo, por lo menos, que son 100 niños. Y perdón, ¿qué le hace a una organización que tiene estufas? 10 estufas. A ver. Nada. Sí, pero no... No estamos hablando de un particular, estamos hablando de una empresa. Puede solventar ese gasto, ¿no? A eso, bueno... A eso apuntamos. Vamos a eso. A la verdad, vamos a eso. Para que más madres puedan hacer y saber que sus hijos van a tener un lugar confortable cuando vuelvan a la casa. Por supuesto. Chicas, muchísimas gracias. La verdad que se cumplen con el trabajo que hacen, felicitaciones y gracias por haber venido a compartirnos esta información. Ojalá que sean cada vez más personas las que puedan acercar sus oraciones y su ayuda. Bueno, muchas gracias a ustedes y a Renacer, en nombre de tu mamá, gracias por la acción. Claro. Porque no quiso venir, no se lo perdoné. Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicas. Estaba trabajando la Silvia, está en la escuela, así que le mandamos un beso. Un beso a la Silvia.